El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra el 22 de abril del 2017. En esta fecha se intenta concientizar al mundo de la necesidad de proteger el medio ambiente y de la conservación de la biodiversidad, así como paliar la superpoblación, la contaminación y hacer un uso responsable de los recursos naturales. La educación ambiental es un cambio mental que depende de nosotros. No tenemos que esperar el 22 de abril para hacer cosas en favor de nuestro planeta. Tenemos que cambiar nuestros malos hábitos. No hay que consumir los recursos en exceso. No derrochar energía ni generar desechos innecesarios. La Tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la Tierra. La mejor herencia que podemos dejar es amor, conocimientos y un planeta habitable. Tengamos presente que la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo para nuestros hijos. Un mensaje de la Universidad Huracán.